Buenas tardes y gracias a Alejandro por introducir la presentación que vamos a presentar aquí. Y esta presentación, aunque en su origen es un tema metodológico y un tema que puede parecer muy interesante hasta donde podemos llegar con la aplicación de métodos de genética no invasivos, al final la traducción de todo lo que estamos aprendiendo con la aplicación de estas nuevas técnicas va más allá y va a una reflexión sobre todo en el tema de la hibridación en el que estamos trabajando durante los últimos años. La hibridación, como quizás todos sabéis, es una fuerza evolutiva muy importante. Promueve la especiación, muy típico en especies de plantas. Favorece la adaptación de las especies a determinados ambientes. Hay un caso, yo creo que es bastante llamativo, los lobos melánicos en Norteamérica, que no es una hibridación natural cuando ya se ha demostrado que es fruto de una hibridación con perros hace 10.000 años. Lo cual tiene unas implicaciones hacia las reflexiones que vamos a hacer después y crea novedades evolutivas, como ha sido demostrado en el lagarto verdinegro en la península ibérica. Pero sin embargo, a pesar de que la hibridación es muy común en el medio natural, la mayor parte de la atención que recibe el término hibridación es negativo. Es negativo y tiene una fuerte preocupación desde el punto de vista de la conservación y el manejo de las especies. Y eso lo vemos con una multitud de publicaciones que podemos ver en un montón de revistas, con el gato montés en Europa, con las perdices, con el efecto, por ejemplo, de la invasión de una especie en un área donde la salamandra de fuego amenazada en Norteamérica le lleva a una situación bastante crítica. Pero sobre todo hay una hibridación dentro de esta negatividad del término hibridación que suele preocupar mucho más, que es la hibridación entre especies silvestres y sus formas domésticas. Quizás el paradigma de la hibridación es la hibridación entre lobos y perros, donde la preocupación es que la difusión de genes de la domesticación de los perros dentro de las poblaciones de lobos puedan llegar a romper la adaptación local o incrementar la homogenización genética a través de una hibridación introgresiva. ¿Qué es este término? Que los híbridos se están retrocruzando continuamente con más lobos y a lo largo del tiempo las consecuencias de eso, por lo menos hasta la fecha, las desconocemos. Pero sin embargo, esta foto, vuelvo a los lobos melánicos, después de que sabemos que hace 10.000 años hubo una hibridación con perros, se generó este fenotipo melánico y luego se han generado un montón de publicaciones que nos vienen a decir los beneficios que puede tener este morfotipo en el tema, por ejemplo, de un éxito de caza, un aumento del fitness, un aumento de la supervivencia en bosques boreales. Con todo esto, cuando estamos hablando de lobos, cuando estamos hablando de perros, existe un gran debate, todos lo hemos vivido en Galicia en los últimos meses, con el tema de la hibridación del Barbanza, que se ha extendido más allá de Galicia, ha pasado a España, ha llegado a Europa, a todas partes. Si nos vamos a la escala espacial para hacernos una idea de si realmente, cómo de puntual son estos eventos de hibridación, y tenemos las 10 poblaciones de lobo que tenemos en Europa, como el profesor Boitani ha mostrado esta mañana y se han visto varias veces a lo largo del día de hoy, y revisamos la bibliografía, siempre nos estamos encontrando eventos de hibridación en todas las poblaciones, y esto es independiente del tamaño poblacional, que es el típico argumento que se utiliza para cuando se encuentra un evento de hibridación, que estamos en poblaciones aisladas, estamos en poblaciones con un bajo efectivo poblacional, en poblaciones que están sufriendo una gran presión humana, en poblaciones marginales, etcétera, etcétera. Pero si realmente nos paramos a pensar un rato, y contamos cuántos lobos puede haber en Europa, cerca de 20.000 más o menos, y vemos que hay 50 millones de perros, y el profesor Boitani hace 20 años estimó que había un millón de perros asilvestrados en Italia, con unos 500 lobos o menos en aquella época, las probabilidades de hibridación siempre están ahí y siempre son grandes. Aunque sí que es cierto que la frecuencia con que nosotros observamos que estos eventos ocurren es baja, y por supuesto las evidencias de una introgresión significativa en las poblaciones de lobo todavía son prácticamente inexistentes. Estas frecuencias, por ejemplo, como ha sido reportado por nuestro equipo el año pasado, un 4% en la península ibérica es bajo, un 5% en Italia puede considerarse bajo, recientemente ha sido publicado hasta un 10% en los pequeños países de Etonia, Libanía, etcétera, etcétera, quizás un 10% ya no sea tan bajo. Y cuando vemos que la hibridación la tenemos en todas las poblaciones de Europa y nos vamos a los documentos y a las directrices de gestión y qué recomendaciones podemos tener cuando nos encontramos un evento de hibridación, hace ya 12 años en el plan de acción para el lobo en Europa nos podemos encontrar que si hay evidencias de hibridación lo recomendable es hacer todo lo posible para eliminar a los híbridos del campo. En el 2007 la iniciativa para los grandes carnívoros de Europa volvieron sobre este tema de nuevo y sus recomendaciones de nuevo es la misma que todo lo posible que podamos hacer cuando detectamos un evento de hibridación tenemos que hacerlo para eliminar los híbridos del campo. Si nos vamos a planes más regionales y nos vamos por ejemplo al caso de Finlandia y en su plan de manejo nos volvemos a encontrar lo mismo si en la población de Finlandia de lobo aparecen eventos de hibridación lo aconsejable es eliminar los híbridos del campo. Nos podemos ir a otros planes más regionales como el de Estonia que dice exactamente lo mismo esta es la resolución de Noruega del año 2000 que con menos de 30 lobos encontraron un híbrido y en muy poco tiempo decidieron eliminarlo exitosamente y también nos encontramos las mismas sentencias en los planes de manejo en Norteamérica donde veremos qué pasa en los próximos años cuando se está potenciando el hecho de tener híbridos entre perros y lobos como mascota y hoy en día hay muchos problemas cuando tú estás andando por el campo cerca de muchas ciudades norteamericanas te encuentras no sabes si es un híbrido no sabes si es un lobo veremos qué pasa en el futuro pero sin embargo aunque todos estos documentos técnicos todas estas directrices aconsejan siempre lo mismo realmente existe una limitación en el manejo de la hibridación la primera de ellas es que hay muchas dificultades realmente para decir esto es un híbrido o no sobre todo si lo único que la información que tenemos es la foto la imagen de un animal la observación de un animal en el campo acá tenemos pues 6, 8 individuos cánidos y nos preguntaríamos bueno, ¿cuántos lobos pensáis que tenemos aquí? realmente solo tenemos uno el primero es un híbrido en Estonia particularmente quiero llamar la atención por el cuarto que es uno de los híbridos que la administración gallega eliminó del Barbanza y fenotípicamente creo que nadie seríamos capaces de decir que era un híbrido lo cual ya está generando y está añadiendo nuevos problemas a la gestión de la hibridación otro problema y otra limitación de la gestión de la hibridación es que siempre se ha basado en episodios en anécdotas en observaciones en que ahora un cazador observa un animal raro aparece muerto atropellado un animal con un color extraño y además en el análisis de muestras de tejido lo cual como podemos imaginarnos primero tenemos que tener al individuo para conseguir una muestra de tejido lo cual ya nos está reduciendo nuestra capacidad de poder detectar o poder tener una idea de cómo extendido y cómo de importante es el problema de la hibridación a nivel poblacional y luego derivado de todo esto y de que siempre tardamos mucho en tomar las decisiones quitando casi el caso no luego que creo que fue bastante rápido todos los problemas los eventos de hibridación las acciones de manejo que se han adoptado siempre vienen con un retraso temporal brutal demasiado para mi punto de vista estos tres puntos que he tratado de destacar anteriormente desde un punto de vista de manejo pues lo que nos está mostrando es una serie de debilidades una serie de debilidades y de limitaciones en cuanto a nuestra capacidad para evaluar la ocurrencia de eventos de hibridación a nivel poblacional nuestra capacidad de hacerlo en tiempo real tiempo real tampoco quiere decir mañana ni la semana que viene pero no dentro de seis o siete o ocho meses o un año hasta tomar una decisión la extensión del problema a nivel poblacional que hasta ahora sabemos muy poco de ello y sobre todo una de las cosas que me parecen más importantes y más interesantes y que fundamentan la reflexión del final es el éxito que tienen las medidas de gestión que adoptamos que las medidas de gestión solo es una que es eliminar híbridos del campo por lo tanto echando un vistazo a todas estas limitaciones y necesidades está claro que lo que tenemos que tratar es de generar nuevas herramientas que sean rápidas y eficientes para tratar de cumplir con todas estas demandas que tenemos desde un punto de vista de gestión quizás los métodos no invasivos la genética no invasiva sea la solución nosotros pensamos que puede ser así analizando excrementos ya hemos visto a lo largo de la mañana varias presentaciones sobre ello que nos permiten los métodos no invasivos nos permite quizás una rápida detección de la hibridación tanto a nivel individual identificar un híbrido o no como a nivel poblacional porque si recogemos excrementos de todos los individuos o de una gran fracción de la población en un área determinada vamos a tener una idea poblacional mientras que de nuevo si volvemos a los tejidos ha sido fortuito el haber matado a un híbrido accidentalmente o no accidentalmente el haber encontrado a un híbrido atropellado etcétera etcétera nos permite hacer una valoración de la composición genética de los individuos y la identificación de la clase de híbridos un F1 cruce entre perro y lobo un F2 cruce entre dos híbridos un retrocruce F1 y lobo y un retrocruce entre un F1 y un perro utilizamos el caso del Barbanza nuestro caso de estudio si nos vamos al trabajo publicado en Molecular Ecology el año pasado en el que se reportan tres casos de hibridación en la península ibérica el Barbanza no está incluido todos los puntos son muestras que se analizaron de tejido el Barbanza todos conocemos la península del Barbanza y sabemos que la presencia de lobos es constante al menos desde hace tres décadas incluso nosotros trabajando allí hemos marcado lobos que eran confirmados como lobos pero al mismo tiempo había observaciones de animales raros con ese color canela y la administración gallega el año pasado adopta una serie de medidas de gestión y logra eliminar cuatro de estos híbridos por lo tanto tenemos para hacer nuestro test de todas estas posibles ventajas de las muestras no invasivas cuatro muestras de tejido y 38 excrementos que hemos recogido en esa misma área durante el mismo periodo verano del 2011 y aplicamos 55 marcadores nucleares sobre las muestras de tejido y 16 marcadores nucleares sobre los excrementos la clave de la aplicación de estos métodos genéticos sobre los excrementos para responder a estas preguntas es la selección de unos marcadores que tengan un gran poder resolutivo se seleccionaron ocho marcadores nucleares con un alto poder discriminante entre perros y lobos cuatro marcadores que están ligados al cromosoma X dos SNPs polimorfismos nucleótidos con una alta capacidad de discriminación entre perros y lobos y dos microsatélites con una alta probabilidad de identificación individual y lo que necesitamos cuando estamos trabajando con el problema de la hibridación es que nosotros tenemos que tener unas poblaciones de referencia importantes y en este caso se utilizaron las mismas poblaciones de referencia que en el estudio publicado en Molecular Ecology en 2011 que está compuesto por 250 lobos ibéricos y 230 perros de la península ibérica con estos marcadores la probabilidad de identificar a dos individuos como el mismo es muy baja la probabilidad de identificar a dos hermanos como el mismo individuo también es muy baja el Aleic Dropout la no amplificación de alelos es del 17% que es un valor que más o menos es normal en este tipo de estudios y la probabilidad de amplificar falsos alelos es solo del 1% y aplicamos análisis bayesianos para asignar si una muestra a qué población de referencia pertenecía y luego para determinar la clase de híbrido lo que vemos con estos 16 marcadores nucleares aplicados sobre los excrementos que recogimos en el Barbanza es que sobre todas las muestras perdón primero todas las muestras de las poblaciones de referencia es que lobos y perros con estos 16 marcadores seleccionados son entidades genéticamente diferenciadas que la probabilidad de media de asignación individual es muy alta con los 55 marcadores nucleares 0.99 para el caso del lobo 0.99 para el caso del perro pero utilizando solo 16 marcadores nucleares en los excrementos es de 0.98 para el caso del lobo y de 0.98 también para el caso del perro lo cual es el mismo valor entre más o menos entre aplicar 16 marcadores nucleares y 55 marcadores nucleares sobre nuestras muestras de las poblaciones de referencia cuando aplicamos estos mismos 55 y 16 marcadores nucleares sobre las 4 muestras de tejido las únicas 4 muestras de tejido que teníamos en el Barbanza nos encontramos que no hay diferencias significativas en las probabilidades de asignación lo cual nos está diciendo que estos 16 marcadores son bastante robustos para estudiar la hibridación con los excrementos en total aplicando estos marcadores nos encontramos que entre julio y septiembre del 2011 identificamos 11 cánidos en la península de Barbanza 9 de ellos utilizando muestras no invasivas y solo con 20 excrementos finalmente analizados con éxito y un individuo fue identificado utilizando ambos métodos cuando nos vamos a ver la composición genética de estos individuos encontramos que de esos 11 ejemplares identificados en el Barbanza 8 de ellos eran híbridos solamente 3 lobos y cuando nos fuimos a ver la clase de hibridación nos encontramos que 6 casos eran retrocruces entre F1 y lobo y en 2 casos fue una asignación bastante ambigua pero como podemos ver aquí aplicado de nuevo los 16 marcadores y los 55 marcadores sobre las muestras de tejido aunque no coinciden en ambos casos el hecho de que tenga una probabilidad considerable en el retrocruce entre bueno en el retrocruce F1 lobo nos está indicando que tenemos el mismo caso por lo tanto si resumimos rápidamente si la aplicación del análisis de excrementos con métodos genéticos para valorar la composición genética de los individuos vemos que sí hemos identificado 3 lobos 8 híbridos más 2 perros que no tenían importancia si nos planteamos si somos capaces de identificar las clases de híbridos vemos que sí hemos identificado 6 híbridos correctamente como retrocruces F1 lobo en 2 casos no fue posible lo cual por un lado nos está mostrando el poder de resolución de estos marcadores y ya solo me queda esta Alejandro si nos vamos a evaluar si realmente somos capaces de detectar en un tiempo corto la hibridación tanto a nivel individual y poblacional creemos que sí ya que hemos hecho una evaluación intensiva y extensiva de la hibridación en el Barbanza hemos cubierto un área de unos 300 kilómetros cuadrados lo que viene a equivaler es equivalente al área de campeo de una manada de lobos y hemos identificado 11 individuos dentro que con los datos que hemos visto de tamaño de camada hoy pues podemos asumir que más o menos identificamos a todos los individuos presentes en el Barbanza incluso a individuos que no formarán parte de esa manada el mostreo puede reducirse a una semana el análisis genético se puede reducir hasta las tres semanas por tanto la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si este tiempo es aceptable desde el punto de vista del manejo pero sin embargo toda la aplicación de medidas llevadas a cabo por la Junta de Galicia solo eliminó la mitad de estos híbridos por lo tanto nos tenemos que pasar a la siguiente pregunta de si es aceptable desde un punto de vista de manejo y conservación que solo hayamos sido capaces de eliminar a cuatro híbridos y otros cuatro híbridos se hayan quedado en el campo lo que nos hace pensar realmente si somos capaces de controlar los eventos de hibridación y un ejemplo muy rápido es si nos vamos a la escala temporal del problema de la hibridación mismo en el Barbanza si cogemos a uno de los individuos que fue eliminado por la Junta de Galicia y estimamos la edad mediante el desgaste dentario mínimo llegamos a los cuatro años nos vamos hasta el 2008 pero hay que tener en cuenta que alguno de sus padres también fue un híbrido por lo tanto nos estamos yendo más allá quizás del 2005 por lo tanto estamos tratando de manejar un problema que empezó hace 5, 6, 7 o 8 años en el año 2012 por lo tanto quizás aparece otra reflexión si no somos capaces de eliminarlo completamente más en paisajes humanizados como el gallego quizás tengamos que empezar a pensar si hay que asumir algún nivel de hibridación en las poblaciones de lobo y por supuesto todas estas preguntas ¿qué implicaciones tendría para la conservación de las poblaciones de lobo? Ya termino lo siento por el retraso pero entonces desde nuestro punto de vista cuando hemos aplicado esta metodología hemos descubierto que incluso después de aplicar métodos las medidas de gestión la mitad de los híbridos permanecían en el campo no hemos sido capaces no se ha sido capaz de acabar con el problema de la hibridación e incluso aunque ha aparecido o se intentó manejar en el 2011 sabemos que mínimo empezó en el año 2005 6, 7 o 8 entonces realmente ¿hacia dónde tenemos que inclinar la balanza? y esto es un debate que debe ir más allá si debemos o no eliminar o el problema o lo mal que está eliminar o no híbridos del campo tenemos que controlar los híbridos independientemente de lo que nos cueste lo cual puede ser un coste económico muy grande o quizás tenemos que empezar a pensar que tenemos que asumir cierto grado de hibridación en las poblaciones de lobo ¿qué nos lleva a esto? ¿qué estamos probablemente haciendo actualmente? si fenotípicamente vemos un ejemplar de un cánido que nos ajusta al fenotipo clásico que tenemos ahí arriba de un lobo tratamos de eliminarlo pero como hemos visto en las diapositivas anteriores si fenotípicamente ya no somos capaces de diferenciar lo que es un lobo ibérico de lo que no entonces estamos manteniendo la visión romántica de la especie tratando de eliminar simplemente lo que no se ajusta a unos cánones de nuestra imagen de lo que es un lobo y por supuesto volvemos al conflicto de cuánto cuesta mantener esta visión romántica del lobo por supuesto todo esto es reflexión mucha especulación y lo que creemos que está claro es que necesitamos aumentar el conocimiento acerca de la hibridación y el mecanismo de la hibridación vale ya está muchas gracias gracias gracias